Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y luego del encuentro entre Barack Obama y el presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario estadounidense, destacó su pleno interés en saber cómo México aplicará las reformas aprobadas el año pasado y consideró que ya eran urgentes durante la reunión privada de 10 minutos que sostuvieron ambos mandatarios en el Palacio de Gobierno de Toluca. Obama expresó su beneplácito de que la región norteamericana se verá favorecida por la entrada a nuestro país al Acuerdo de Asociación Transpacífico.